Hola amigos, nuevamente nos encontramos aquí para Radio Inglaterra con un evento especial en el Centro Social Loja de la Universidad, con la actuación en esta mágica noche que el señor César Álvarez les pedirá a quienes, les voy a decir, el emprendedor, nuestro cantante de la comunidad y que nos lleva noche a noche, semana a semana, a todos, a disfrutarlos en el mundo. Muy buenas noches, el emprendedor, César, venga a su patita de la comunidad. Saludan a esta comunidad. Bueno, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos los días, los de Milán, saludos colombianos para toda esta comunidad urbana y colombiana. Que belleza, el amor. ¿Quién no se ha enamorado, verdad? A través de los años, ¿Quién se ha enamorado? Le ha dicho, ¿Cuándo no te amo y cómo te dedico esta canción? ¿Cuándo? ¿Ustedes le escuchan cantar aquí al emperador, verdad? ¿Apasado eso? Bueno, mucha gente se enamora a la producción de ese tipo de cada canción es una historia de voz. Y muchas veces está dentro de cada la canción específica, porque no es su canción, independientemente de lo que digan, a veces tú dirás, oye, esa canción me cae a mi amigo, me cae a mi amigo, o sea, hay muchas letras que sirven, sirven para mejorar. Así que el día de hoy nos gusta recordar muchas letras, que recordar es volver a vivir. ¡Qué hermoso! Una pregunta íntegra, emperador. ¿Cómo te recuerdas tu comunidad? ¿Cómo se siente esa energía? ¿Con cada uno de los lugares que tú te presentas? ¿Tú tienes que aplauden y se siente molestoso de tomar par de mi hijo? Yo soy una persona que cree y soy yo, yo, yo pienso que la engole la semana por él. Por otra parte pues, intento de sentirme apoyado de la comunidad de Israel, yo soy un simple. Yo soy una persona que ha apoyado a través de la producción, que estamos en la noche conmigo, y con todas las comunidades a las de Nueva York. De nuevo eso, aparte de todo, yo me calé, porque es muy muy lindo, y no puede interpretar canciones de diversos géneros. Es que en la sociedad primaria se doy unas acciones en el mundo. Y bueno, siempre ando en la casa de Dios por todo y gracias a Dios. Muy bien, ¿en su parte de Ecuador exactamente? Yo soy nacido en el pueblo de Ciudad de Buenos Aires, curiosamente en Guayaquil. Mi papá es colombiano, es guanavica, y bueno pues, 100% ecuatoriano, porque ellos siempre lo contribuyen. O sea, al tener tu madre a la colombiana, me imagino que también le da la furia, ¿verdad? La salsa. Bueno, mi papá en realidad le damos a la salsa colombiana, a la salsa boricua y a todo lo que es música. Pues sí amigos, ustedes lo saben, aquí nuestro compatriota, un orgullo hispano, un orgullo ecuatoriano, que nos lleva esa voz bánica, para compartir en cada uno de los lugares donde nos encontramos, especialmente cuando ustedes nos dan la oportunidad de escuchar a través de nuestra radio. Las, pues, van a decirle gracias, yo sé. Así que van a ver esta entrevista, les van a gustar escuchar su voz, su mensaje. ¿Cuál es su mensaje a nuestra comunidad? Dile, ¿de qué manera se puede instalar para que su voz, también, lleven ese mensaje? Bueno, el mensaje para mi comunidad es que siempre hay humildad. Para que haya humildad tiene que haber, aquí al mundo nos respeto, mucha comunicación, y el cariño, el afecto en el mundo, y esa calidad, ese don de personas, de ser humano que nos caracteriza, que nunca se pierda. Que siempre seamos amorosos, amables, muy solidarios. No solo con la estrategia, sino con la humanidad entera, y sabremos que las religiones se nos juntarán, en cuanto a personalmente, que nos estoy presto a servirlo en la manera que sepan. Muchas gracias, Núria, 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 asurio de Rayo, de Milán, a todas especiales, que nos visiten acá en este momento, de un show variado, estamos trabajando en el evento privado, y para el restaurante latino en general, que solamente para los niños. César, el emperador, podrías darles información, donde puedes hacer, un teléfono, algún cuarto de día, un cuarto de día, un cuarto de día. Bueno, se me pueden encontrar en Facebook como César Álvarez, al teléfono celular 718-593-3664, y estoy ahorita trabajando, pues, en el evento privado, que es un lugar brasileño que, bueno, se queda en la actoria, pero las personas que desean acabar conmigo, acompañarme, pues, con gusto les estaré contestando, para ver dónde serán las próximas presentaciones, y se les ofrece una telegata o algo especial a nosotros. Trabajo 100% garantizado. Competimos con seriedad, calidad interpretativa y cumplimiento 100%. Claro. Un saludo para los acuatorianos, que esta radio va a todo. Un saludo para la comunidad secretaria de la Policía, que es como un grupo de personas que se les ofrece. Bueno, la persona que se ha dejado, hay manera de llamar a la distancia, yo recuerdo mucho a mi familia, recuerdo mucho a mi ser querido, recuerdo mucho a mi ciudad, y porque los recuerdo, los tengo en mi corazón, es parte de sostener, de llevar, de expresar el amor. Entonces, quiero decirle a todos los que nos están viendo a través de esa pantalla, allá en el Ecuador, a lo que están escuchando, que sepan, pues, que no importa si soy yo, o cualquier familiar que estén acá, alejos, siempre hay alguien que te lleve en el corazón, en la mente, y esa es una manera de celebrar el amor, no solamente este mes de tu vida, o sea, todos los días en mi vida. ¿Ok? A mi ser querido, los amo a mi comunidad ecuatoriana, los amigas, y a mis coterráneos, y a mi país, los llevan mi mente, y salve a mi corazón. Un buen día, feliz día de la pura y la mitad. Me escucharon todas las palabras, aquí, de César Parradá, de Milaz, de César Pellucas, 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 de César Pellucas. Gracias, que me han dado la oportunidad, de expresar a cada uno de sus hogares. Gracias.